Con respecto a Giovanni Dos Santos, aparte de ser un contrincante, es amigo, es compañero de la Selección Nacional. ¿Qué opinas de la situación que acaba de ocurrir con él y si tuviste la oportunidad de hablar con él? Obviamente no sé a fondo cuál sea la situación, pero él sabe que en las buenas y más en las malas cuenta conmigo para lo que sea. Yo siempre lo voy a apoyar, siempre voy a estar ahí para él y yo estoy muy tranquilo porque sé que al lugar que vaya va a volver a demostrar el gran jugador que es y seguramente el Galaxy se va a arrepentir de haberlo dejado ir. Sí, creo que no soy una persona que va a gritar mucho a mis compañeros, mucho menos los voy a regañar porque no es mi estilo. Yo creo que la forma de que ellos vean que soy el líder es dejándome todo en la cancha, intentando cada balón que me dan hacer algo productivo por ellos. Y después yo sé que cuando tengo un buen día todos me siguen y todos están siempre detrás mío apoyándome y dándome armas para que yo pueda lucir, pueda hacer cosas creativas en la zona de ataque. Y eso es algo que uno agradece y uno le da confianza para intentar todo tipo de cosas. Yo creo que lo que más me gustó fue volver a jugar. Al final aquí hay mucho tiempo de vacaciones, de no competir y eso al final hace que uno regrese con muchas ganas. Creo que hoy volví a disfrutar en el campo. Obviamente el ganar siempre cambia todo y hace que todo parezca más bonito. Y lo que no me gustó, muchas cosas. Yo creo que primer partido todavía no estamos 100% físicamente, tácticamente todavía también concedimos muchas ocasiones. Creo que el equipo todavía tiene mucho margen de mejora, pero siempre ganando trabaja mejor. Creo que uno trabaja con más calma, con más disfrute y así es como vamos a ir. Creo que tenemos un gran equipo y vamos a demostrar desde el principio. Porque queremos ser un aspirante a ganar la liga y hay que ser fuertes cada partido si queremos de verdad poder competir contra los mejores.